Las organizaciones y redes de mujeres en el país se benefician del programa Portic Mujer porque a través del mismo y de los conocimientos adquiridos pueden promover sus emprendimientos a través de sus organizaciones en el uso y apropiación de las TIC. Podemos visibilizar realmente la capacidad y la habilidad que tenemos nosotros en el territorio. El Portic Mujer es el primer programa que tiene el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones dirigida específicamente al empoderamiento de la mujer en esta sociedad digital. Ya conociendo sobre las TIC quiero dar a conocer a las mujeres cabezas de hogar, a las mujeres vulnerables. Durante el año 2020 el principal beneficio objetivo de Portic Mujer es que beneficiaremos a más de 5.000 mujeres en diferentes regiones de Colombia. Quierete, amate, lucha por eso que tanto amas y saca ese potencial porque no sabes si en este momento el mundo te está necesitando. Gracias por ver el ministerio.